¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío chicos y chicas! A ver con qué nos sorprende la comunidad. Primero con un colateral que se ha sacado en el mapa de Nuke. Vamos a verlo atentamente. Se va a alinear el que sube del tubo con el que le va a entrar por la derecha. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí lo tenemos! Un Nova 2 haciendo un Nose Cup atravesando. Muy, muy guapo. ¡Otro Nuke! A veces tienes que hacer el disparo que sale una entre un millón de veces. Vamos a verlo. Vale. Es que es increíble. A mí nunca me ha salido ese disparo y hay un montón de gente que le sale para flipar. Ahora vamos a ver a Fallen. ¡Qué bien está jugando Liquid! Este 1 para 3, que ese clip le he visto muchísimo por Twitter. Fijaros, Robin se va a cargar a Nav. Creo que Robin se va a cargar a Nav. Y Fallen se queda solo ante el peligro. Y en un 1 para 3 dice, bueno, voy a dar tapeitos. ¿Qué acabamos de ver? Se pone a dar tapeitos el puto loco. Brutal. Vamos a ver ahora un clip. Que este no sé de qué va. Vale. Se se dedica a saltar por el mapa. Mira, la verdad es que el movimiento que tiene este tío es una brutalidad. Se hace un colateral. Y hay más. El movimiento que tiene este tío ni tan mal, ¿eh? O sea... Brutal. A ver qué es lo que hace. Va a volver a hacer el salto de corta. Ah, no, no. Bueno, 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 bueno. ¿Quién tiene? El último. El día que me mueva así. Siguiente clip. El mejor clip de vértigo que verás en tu vida. Con humildad, ¿eh? Con lo que veo. Vale. Empieza la ronda. Mico se quiere cargar a la gente que vaya a medio. Se hace el primero. Se hace un colateral. Eso era también colateral y se lo hace. O sea, es clipazo, ¿eh? O sea, las cosas como son uno de los mejores clips que hemos visto, sin lugar a dudas. Vamos a ver ahora un 4K de Mico con la Deagle. Está dándole muchas horas al streaming. Ya no compite Mico porque es que la verdad me sorprende verlo tantas semanas. Y eso es que le mete mucha caña al streaming. Uy, Kenny, pobrecito. Taja sin dientes. Entonces, muy buen clutch de Mico con esa Deagle. Ahora vemos a Tootson. Jugador de Mad Lions. Está el primero. Contra el equipo odrense, contra Alu, Snappy y compañía. Muy buen quickshot. Buah, este tío va volando. Está en el momento. Está en la zona. Está en la zona, tío. Muy, muy bien el polaco Tootson. Así que esto ha ocurrido la pasada noche. Vamos a ver qué le ha pasado. No sé qué tiro está intentando hacer, la verdad. Bueno. Bonito ha quedado. La atravesada ha sido brutal. Las cosas como son. Ahora vamos a ver un Ace de Fox. El jugador tan veterano portugués. ¿Cuántos años tiene este hombre? Está el segundo. ¿Cómo molan cuando en algunas competiciones cambian los modelos? ¿A que sí? El tercero. Esto solo ven, por cierto, los espectadores. Los jugadores no lo ven. Nada, nada. Fox, intratable. Por muchos años que pasen, sigue siendo una auténtica figura. Y creo que es el último clip antes de pasar a la segunda sección. Hace algunas semanas se hizo este Warband y lo quería compartir con vosotros. No le conozco. ¿Ese Warband? ¿Y da cabeza? Vamos a verlo. ¿Alguno de vosotros conocía esto? Yo no tenía ni idea. Fijaros que he visto vídeos. De Warband, ¿eh? En fin, chicos y chicas. Turno de pasar a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de pasar un buen rato. Como por ejemplo, Alu. Que según pone en el clip. Va a recibir unos cuantos Molotovs. Está en un 17 a 17. Ahí tenemos el primero. ¿Vale? Ahí tenemos el segundo. Alu está spotero. Las cosas como son. ¿Saben dónde está? Ahí tiene el tercero. Alu ahora mismo debe estar diciendo ¿Qué está pasando? ¿Me estoy enfrentando a Stralis o qué debe estar pasando? Ahí tiene el cuarto. Y mira, ya acaban con él porque dicen Bueno, te voy a ahogar las penas. Increíble última ronda entre Golshen y Galaxy. Clasificatorio de la Blast. Producción. 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 O sea, en un clasificatorio de un torneo oficial. Ponen la canción. Bueno, en fin. Me la pelan. Lo voy a decir. Ya que en este canal no hay filtro. Me la pelan los tricks. Enséñame cómo giran los conos. O sea, los flip con flips lo llama. Debería hacer algo así como un concurso de habilidades en Counter Strike. A ver quién es el mejor haciendo estas movidas. La verdad es que te hace sentir importante hacer este tipo de cosas, ¿eh? En fin. Vamos a ver ahora a Zorre. Con un tiro a medio que dicen que es formidable. Uf. Le ha quitado mitad de vida. Me ha perdido 5-1 y encima le pasa eso. Ya me jodería. En fin. Ah, bueno, no. A lo mejor ganaron y todo. ¿Los bots saben bustearse? ¿Esto es verdad? ¿Los bots saben bustearse? No tenía ni idea. Literalmente no tenía ni idea. En fin. No me iré a dormir sin saber nada. Bueno, entre Warman y esto me ha dado muy hermoso. En fin. Con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.